Nos vamos para La Guajira y es un placer saludar a la señora ministra de Ambiente, del Medio Ambiente, que siempre hace esa corrección, está con Mauricio. Mauricio, ¿puedo saludar a la ministra? Sí, 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 Julio, él está escuchando, muy buenos días. Ministra Muhammad, gracias por atenderlos, muy buenos días. Hola, buenos días a usted y a toda su mesa y a la audiencia que nos escucha. Qué placer tenerla con nosotros por la cantidad de extraordinarias noticias que está entregando usted a un sitio tan abandonado históricamente por los gobiernos centrales como es La Guajira. Señora ministra, el presidente de la república y la señora ministra de Energía han insistido en el potencial que es La Guajira como ese inmenso, inmenso desierto de viento. Y el interés de muchas multinacionales en explotar esa ventaja geográfica que nos dio la naturaleza. Pero señora ministra, lo primero es cómo se puede avanzar en esa maravillosa idea si se acaba de ir una de las compañías porque no aguantó la presión de la comunidad. ¿Cómo se va a conciliar poder desarrollar ese parque de aire sin la autorización de la comunidad que hace en muchos casos imposible su desarrollo? ¿Qué han avanzado ustedes para que la comunidad permita que ese parque de aire sea una realidad? Sí, Julio, este es uno de los temas fundamentales por los cuales este gobierno con el pueblo desde La Guajira, liderado por el presidente Petro, está acá. Lo que vinimos fue precisamente hablar con las autoridades ancestrales y tradicionales del pueblo guayú. Ayer se firmó un pacto para avanzar en la transición energética y creo que todo el gabinete ha sido un diálogo muy franco, ha sido un diálogo directo. Ha entendido, al igual que el presidente Gustavo Petro y las empresas con las que hemos estado acá, que desarrollar este potencial en La Guajira no es posible hacerlo por encima del pueblo guayú, sino con el pueblo guayú. Y que el pueblo guayú no puede ser sometido a otro proceso de grandes proyectos como le pasó con el carbón para que al final su territorio sienta que ha sido extraído una gran riqueza y lo que le queda al final al pueblo guayú, dueño ancestral del territorio, pues ha sido una gran miseria. Y ese diálogo franco ha llevado resultados muy interesantes. Fíjese que bajo el liderazgo del Ministerio de Minas y Energía, con la presencia de la ANLA, se logró terminar las consultas previas de colectora ayer. Fue la última y hizo una gran celebración con las comunidades. Y lo que las comunidades piden es que se respete su sistema normativo, se respeten sus autoridades legítimas. Ha habido mucho desorden en la interacción con el pueblo guayú. Los proyectos que empezaron desde el 2018 no tenían el mapa de autoridades legítimas. Se ha generado conflicto y esto precisamente es lo que hemos venido a trabajar y que ya ha dado un primer resultado con seis meses muy fuertes de trabajo de completar 55 consultas previas que faltaban. Pero además de escuchar directamente a las comunidades y hay este pacto que el diálogo va a ser directo entre el gobierno nacional y las autoridades y que el diálogo también es un acuerdo con las empresas. Es el método por el que vamos a ir resolviendo mucha conflictividad que hay porque obviamente es un territorio que ha sido muy excluido con grandes dificultades y necesidades. Pero que esto ya también ellos mismos dicen, saben que es una oportunidad y el presidente les ha hecho una propuesta muy importante, que ellos sean socios de los proyectos. Se lo ha hecho a las empresas, se le ha hecho la propuesta al pueblo guayú y Ecopetrol va a avanzar en trabajar. Cómo pueden las mismas comunidades, el mismo pueblo guayú ser socio y parte de esa gran prosperidad que puede ser para todo Colombia, pero especialmente para la Guajira. Mi ministra, hablando de diálogos, ustedes han hecho acercamiento con otras comunidades y hay una muy importante la cual ustedes van a visitar mañana. Se trata en Albania, allí la comunidad de Guayú pues está haciendo reclamos por el agua potable, por el uso del agua, porque están dos importantes afluentes, el río Ranchería y también el Arroyo Bruno. Incluso uno de estos fue desviado por una, por la, el Cerrejón, la empresa Cerrejón. Ustedes van a dialogar con la comunidad que tiene preocupaciones porque prácticamente no tienen acceso a agua. Sí, de acuerdo. El sur del Cesar, fíjese, una parte, la parte de la Guajira con más disponibilidad de agua superficial, tiene hoy una dramática situación de acceso al agua. Parte de eso ha tenido que ver con la interferencia del carbón en el sistema hídrico del sur de la Guajira. Hay en este momento otro proyecto de ampliación de la frontera carbonífera sobre una de las fuentes en área protegida que quedan todavía cañaverales. Allí es más un área de consejos comunitarios afrocolombianos y donde hay un movimiento social de resistencia. Entonces vamos a ir a hablar directamente y a escuchar la situación del agua. También tenemos la... Mauricio, Mauricio, ministra, ¿me escucha? Mauricio, recuerden que estamos en la Guajira, comunicaciones satelitales que a veces no son fáciles. Adelante, ministra. Ministra, adelante. Sí, decía que uno de los retos más fuertes para concluir todos estos programas que lleven realmente y definitivamente el agua potable, porque puede haber disponibilidad del agua cada vez más fuerte la dificultad con el cambio climático que ha afectado dramáticamente al agua gira, pero digamos puede haber opciones. Sin embargo, un departamento en donde durante 12 años ha habido 16 gobernadores, donde hemos tenido una falta de continuidad de la institucionalidad ha sido complejo y por eso el gobierno nacional viene toda esta semana. Entonces, sí, mañana... Ministra, también se ha hecho un trabajo muy importante con lo que tiene que ver los pastos marinos, con también el parque Macuila, que se van a destinar estos recursos para recuperarlos y para protegerlos. ¿Cómo se va a llevar a cabo la inversión y que efectivamente se van a proteger? Sí, es un tema interesantísimo porque fíjese que tenemos en la Guajira, que pareciera que es un desierto donde no hay nada, pero hay una gran mesa dentro del sol, del suelo, del agua, muy limitada, pero existe esta conexión serranía del Perijá-Sierra Nevada de Santa Marta, el Perijá-Sierra Nevada de Santa Marta, que tiene también el 80% de los pastos marinos del país y eso es una extensión de más de 64 mil hectáreas. Y esto porque es importante, fíjese que un hectárea de marinos absorbe siete veces más carbono que un hectárea de la Amazonía. Y en esta nueva economía azul, en donde el mundo está dispuesto de pagarle a Colombia para que sus ecosistemas sigan siendo este corazón de absorción del problema del carbono, mientras las economías industrializadas descarbonizan, pues es otra oportunidad para el pueblo guayú. Entonces nos hemos comprometido a la zonificación y protección del Distrito de Pastos Marinos de la Guajira, con una inversión de 15 mil millones de pesos y vamos a buscar abarcar la primera 22 hectáreas y esperamos que uno de los primeros grandes proyectos con la comunidad de carbono del país salga precisamente de estos pastos marinos. Cuando hablo de uno de los primeros, quiero decir en el nuevo sistema de trabajo de carbono que vamos a hacer, que tiene que ver con una gobernanza pública sobre este potencial, pero y directamente con las comunidades. Ministra Susana Mujamad, gracias por estar en la WU y pues esperamos que de aquí en adelante se continúe con esta labor de proteger sobre todo el ecosistema, no solamente en el departamento de la Guajira, sino en el del país. Claro que sí, seguiremos avanzando. También está el compromiso de invertir 40 mil millones en la restauración y protección del Parque Nacional Macuira, una inmenso oasis en el norte de la Guajira. Seguiremos aquí, un abrazo a todos y gracias por el espacio. Pues muy emocionantes todas las noticias de la Guajira. Ojalá que se puedan conciliar con la comunidad porque todos estos planes a veces se estrellan precisamente porque no hay acuerdo con las comunidades.